Este es para que sientas mujer muy dentro de ti Comparte y escucha este momento inolvidable en producciones amanecer de pulata Las veces que yo paso, la calle donde vives, pensando en tu amor Yo vengo por tu casa, con el beso que me diste, me sopaste el corazón Tú sabes que te quiero, no te puedo olvidar Vamos arriba, todo el mundo, salte, cante, baile, grite, un, dos, dos, uno, arriba Muy bien Te dije no dejarte, llorando estoy aquí Toda tu familia, critican por mi vida, ya no me harás sufrir Ahora ya me voy, si sufres por mi culpa, buscate otro querer Ahora ya me voy, lejos de tu amor, ya no volveré, cerca de tu amor Ahora ya me voy, lejos de tu amor, ya no volveré, cerca de tu amor Ahora ya me voy, lejos de tu amor, ya no volveré, cerca de tu amor Ahora ya me voy, lejos de tu amor, ya no volveré, cerca de tu amor Ahora ya me voy, lejos de tu amor, ya no volveré, cerca de tu amor Ahora ya me voy, lejos de tu amor, ya no volveré, cerca de tu amor Ahora ya me voy, lejos de tu amor, ya no volveré, cerca de tu amor, ya no volveré, cerca de tu amor